Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Inciso B. La presidencial en el Jato ¿Y nosotros? sin cuerpo 25 pesos por uno, es de 3.930, total es de 1.900, más Rival, 3.804, total es de 95.074 pesos. La escuela de la Revolución, con 186 piezas, en tres unidades son de 2.530, total es de 40.900 pesos. La escuela de la Revolución, con 192 piezas, en tres unidades son de 25 pesos, en tres unidades son de 8.860, más Rival, 3.930, total es de 7.500, más Rival, 3.930, 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 más Rival. Precio unitario de 205, total 8.755 pesos. Yalutín GF, pieza 194, tres unitario de 205, total 6.970 pesos. José María M. 2-22 piezas, precio unitario de 205, 4.510 pesos. En Hito Juárez, 18 piezas, precio unitario de 105, total 2.050 pesos. Vicente de grado, 21 piezas, precio unitario de 105, sin número de 5.040 pesos. Y en Largo, 6 piezas, precio unitario de 105, total 2.070 pesos. América, 14 piezas, precio unitario de 105, total 2.070 pesos. Lleva una vitalia de 17 piezas, precio unitario de 105, total 5.575 pesos. Kinder María Dolores López, 64 piezas, precio unitario de 65 pesos, 2.480 pesos. Kinder Agustín de la Rosa, precio unitario de 195, total 975 pesos. Kinder de grado, 10 piezas, precio unitario de 105, total 2.535 pesos. Luzla de 19 piezas, precio unitario de 105, total 1.845 pesos. De la Secretaría Pedro Moreno, 19 piezas, precio unitario de 105, total 1.845 pesos. El Menegildo Galeaga, piezas, 3 piezas, precio unitario de 105, total 3.490 pesos. Total 1.665 pesos. José Vasconcero, 178 piezas, precio unitario de 105, total 3.490 pesos. El Chílico, licenciado contra 1.675, agrega que se necesite tener la aprobación del agregamiento debido a que se deben elaborar los contratos con los proveedores. Al mismo tiempo, la Ash해 5, ya que ellos deben recuperar el material para elaborar esos informes. El街ador, que son las dos de los dysfunctionalos, que son las dos que le daban, pregunta sobre el total de la suma romp chipmico, porque el sindicato lo sirvió así. Luana Bándel, que el total de la suma es de R$ 115.384.60 pesos. Elipadru schaffen, que sea la el municipio, a lo que se pone en consideración diciendo probado por una mirada. Inciso C. El regidor licenciado Luis Sánchez de Espacio Segura comenta que varía gente se le ha acercado para solicitar la instalación de las lámparas de espacio de la presa. Ya que se ve oscura la calle, la Presidenta responde que se quitaron porque no estaban autorizados por la Comisión Federal de Electricidad pero que verán la forma de poner algunas otras poniéndose en consideración que aprueba con unanimidad. Inciso D. El cívico licenciado por futuro Silva Silva con una proyección muestra de este ayuntamiento las únicas para darle baja de la ley de servicios públicos municipales por lo que se procede a dar lectura a los bienes adictivos. Descripción o para críticas de bien una computadora HP 7540 número de inventario 001 estado malo se utilizó para partes en otras máquinas. Un CPU con inventario 002 en estado malo se utilizó para partes de otras máquinas. Una cinta para pedir prepúl de 30 metros con número de inventario 0011 en estado malo con el uso se destrozó. Una bomba de agua 40 HP número de inventario 004 en estado malo es una bomba obsoleta. Máquina para destacar 3 agujas modelo doble de un medio HP adquirida en Estados Unidos con número de inventario 0014 en estado malo se reciben malas soluciones. Paquetes losificadores de cloro con bomba muy bien igual C614T tanque 130 con base switch del grupo con número de inventario 04029 en estado malo se recibe se recibió sin evidencias. Bomba un PD 152 de agujón 26 440 volts 220 bomba 25 HP en estado malo no sirvió. Un equipo es killer para conseguir agua potable en estado malo nunca se hizo al dar. 25 lámparas LED 55 watts número de inventario 2 en estado malo se instalaran en manos puntos diferentes. 13 lámparas LED 55 watts con número de inventario 3 en estado malo se recibió en malas condiciones. 49 lámparas tipo urbana o B15 número de inventario 4 en estado malo se recibieron en malas condiciones. 5 lámparas tipo urbana 79 y 100 watts número de inventario 5 en estado malo se instalaran en manos puntos diferentes. Una esfera prismática de 50 juzgadas de circunferencia número de inventario 10 en estado malo se instaló en el parque de la presa. ¿Cuántas 4 esferas perdón? prismáticas de 25 juzgadas de circunferencia número de inventario 11 en estado malo se instalaron en el parque en el parque 4 reflectores tipo industrial número de inventario 13 en estado malo se recibieron sin funcionar. 2 reflectores tipo halcón número de inventario en estado malo se recibieron sin funcionar. 10 lámparas de 30 watts número de inventario 14 en estado malo se recibieron sin funcionar. 13 lámparas de 30 watts número de inventario 19 en estado malo se instalaron en los ajos y campana. Un balazo de 50 watts número de inventario 20 en estado malo se instaló en una lámpara de la presa. Una escalera de fibra de vidrio de 6 pies número de inventario 21 en estado malo se recibieron sin funcionar. Una escalera de extensión de fibra de vidrio de altura de 8.24 metros número de inventario 001 en estado malo se recibieron sin funcionar. Una escalera de tijera de 10 escalones número de inventario 002 en estado malo se recibieron sin funcionar. La H34 KBC 9 AA 1 AN C422 SRJ 8439 con número de inventario 006 en estado malo no se recibió. Un radio móvil motorola modelo DJ con acción RKDU IMSM 1300 47 número de inventario 007 en estado malo no se recibió. Una escalera de extensión de fibra de vidrio FB FB tipo IA 32 pies con número de inventario 008 en estado malo se recibió sin funcionar. Un tractor codador PO POULAX de 18 PH con número de inventario 007 en estado malo no le sirvió el motor. Una desbrozadora DES IA 30 y 18 pulgadas con número de inventario 009 en estado malo se recibió sin funcionar. Tractor de 100 velocidades marca YAR Machines número de inventario 011 en estado malo se recibió sin funcionar. Una trineadora marca HECHO HC de una 160 con número de inventario 012 en estado malo se recibió sin funcionar. Una sopladora PB 500T con número de inventario 013 en estado malo se recibió sin funcionar. Una desmelazadora agrícola sin agua con número de inventario 014 en estado malo se recibió sin funcionar. Un orillador de guarniciones HECHO GT 1200 motor con número de inventario 015 en estado malo se recibió sin funcionar. Volador de una coleta de 20 pulgadas corta con motor 6.25 HP 2 pulgadas con 2 número de inventario 016 en estado malo se recibió sin funcionar. Una bomba ideal de 1.5 HP 2 pulgadas alta presión 5.5 HP con número de inventario 018 en estado malo se recibió sin funcionar. Corta inventario 021 en estado malo se recibió sin funcionar. Sopladora oleo max BD 162 número de inventario 022 en estado malo se recibió sin funcionar. Jodadora BR16 SS de 6 HP cruzman número de inventario 024 en estado malo se recibió sin funcionar. Motosierre Steel MS 026 en estado malo se recibió sin funcionar. Sopladora Steel modelo BG86 número de inventario 027 en estado malo se recibió sin funcionar. 5 pulgadas horas no especificó marca ni modelo número de inventario 028 en estado malo se recibió sin funcionar. Sopladora Steel modelo B6 86 número de inventario 029 030 en estado malo se recibió sin funcionar. Codadora BR16 de 5 en su 4 HP elevadores y colector Honda número de inventario 024 en estado malo se recibió sin funcionar. Sopladora Steel de mochila número de inventario 035 en estado malo se recibió sin funcionar. Desmedasadora FS 120 Steel número de inventario 036 en estado malo se recibió sin funcionar. Sopladora Steel número de inventario 037 en estado malo se recibió sin funcionar. Añadiendo que dichos artículos ya no sirven y que encontrar alguna manera de vender a los artículos de esos que pueden funcionar para partes o algo. Poniéndose a consideración es aprobado con unanimidad. E. La Presidente Municipal Maestra Amanizete de refugio Alfa en Sevilla opina pleno la necesidad de implementar el plan emergente para la emergencia sanitaria del COVID-19. Añadito que se está realizando un estudio socioeconómico para ayudar a la gente que más lo necesite ya que existe un paso de alimentos en las ciudades de Patuquia y Jalisco y se pretende subir mucha más cantidad de despensas que se reparten ya que actualmente son 60 despensas semanales. La Recibada Ciudadana Gabriela Rosa Noruega comenta que el gobierno del estado primero alineado en la zona metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta. La Presidente Municipal comenta que el monstruo total es una cantidad considerable y lo restará en pausa hasta que se acabe el estudio socioeconómico. La Recibada Ciudadana caerá a los anovegas productos y se seguirá con asientos como se debe haciendo. La Presidente Municipal al Ministerio de Reducción de Cerrillo comenta que se tendrá que valorar ya que hubo algunas tiendas donde no obtuvieron buena respuesta agregando que también se tratará de abrir el nuevo comedor municipal. La Recibada María Verónica Pérez Salguerre señala que ella ha estado apoyando a las personas que no necesitan en este momento con platos de comida ya han entregado 125 porciones con alimentos agregando que si conocen a más personas que necesiten su apoyo los pondré igual con una porción. La Recibada Ciudadana tiene un nombre de personas que ellos creen que necesiten la Presidenta Municipal Maestra Maricero de Reducción de Cerrillo responde que sí pero que desgraciadamente necesitan documentos para poder comprobar el gasto. El Regidor Ciudadana Jesús Flavio de la Opa de la Opa de el Trabajo comenta que espera que el estudio se haga bien al igual que la decisión de las familias para que no sean de las mismas familias. El Regidor licenciado que se hagan los esfuerzos de cura que se apoya a todos ya que hay gente que no se ve que necesita de ayuda y sin embargo ellos también atraviesan por una situación complicada. La Presidenta Municipal Maestra y Magdalena de la Opa 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 después de un debate y de clara dudas se queda en función suspensiva. La Presidenta Celedana Gabriela Gonzalo Vega solicita limpiar el guardaganado de la calle de la Opa de la Opa de la Opa en la columna de la campaña de Opa argumentando que se necesita limpiar cuando llueve se está que es un problema para la ciudadanía poniéndose a consideración siendo aprobado por una actividad. Décimo segundo punto no habiendo más casuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 11.49 horas del día de su celebración firmando para circunstancias los que en ella se imprimieron y siendo valido los los acuerdos en que se quiera. Ahora es una oposición de la operación y un trabajo en la operación se me comienzan para los conmigo. Una operación es que ahora va a la práctica porque es que tenemos todo el espacio sigo detallitos que está por lo que vea la práctica que está en la aplicación a veces así que no debe estar aquí pero no debe estar como el que llegas. aquí hay un hombre que está cambiado esta es la desmengazadora yo veo que está cambiado desde hace 10 años y que se está ya no estará ya no estará ya no estará desmengazadora desmengazadora para quitar la febaza y ahora tres desmengazadora vamos a cambiar donde va a ver en la forma de la febaza el punto número tres es aprobado por una mirada punto número cuatro análisis en su caso de aprobación para la segunda etapa el plan de la gente municipal para la protección del COVID-19 la situación como escucharon en la sesión se realizó el trabajo de los estudios de su economía para una de las casas alrededor de más de los 70 fueron las que se se agotaban fue de algunas no pusieron la información fueron muy pocas pero la mayoría de la mayoría de la protección con la información la manera como se realizó el estudio fue a través de la división que tiene a través de la división que tiene el catastro fue como se seccionó el municipio y así se catalogaron las se dispersaron las diferentes áreas para para hacer su análisis ellos entregaron en su paquete la zona que les tocó las familias que son las familias que trabajaron en cada una de las casas en la fecha y el ingreso así es como pueden facilitar la información lo que compete al estudio de su economía básicamente son los siguientes números que son sus datos generales como el nombre el domicilio la colonia el teléfono y su estado civil en este caso la división del estado civil es si es soltero si es casado si es viudo divorciado si se encuentra en unión libre o se encuentra abandonada esto nos arroja el estatus personal de cada de la familia en general pero no estatus personal en la composición familiar maneja cuartos integrantes en total son cuantos integrantes tienen de 0 a 10 años cuantos integrantes hay de 11 a 20 en la familia cuantos son de 21 a 59 cuantos mayores de 60 años y después cuantos miembros sufren o con alguna discapacidad se encuentran en el hogar en cuanto a la situación laboral arroja 3.1 cuantos miembros de la familia mayores de 18 años que cuenten con un trabajo remunerado y bien miembros de la familia mayores de 18 años que se encuentran en este momento desempleados esto nos permite saber si hay gente que no tiene trabajo en la situación económica que es el rubro número 4 es que si se está recibiendo algún apoyo económico sí o no las prioritarias fue el rubro que nos hablamos como administración qué tipo de necesidades prioritarias tenía la familia en este caso los que estaban capacitando se les manejó por ejemplo necesidades ajenas en este caso pues de índole económico fueron cuatro rubros los que se estuvieron manejando si era por ejemplo gas medicamento pañales leche o servicios era lo que más o menos tratábamos de situar en estos rubros a las necesidades que generaban en otra ocasión hubo quienes manifestaban por ejemplo a necesidades de despensa ahorita les explico ese rubro en los posteriores que es el número 6 este si estaba recibiendo por ejemplo la vivienda si tenía casa propia si era casa rentada o era casa prestanda el número 7 las remesas si recibe algún tipo de apoyo del extranjero sí o no en qué periodo si es quincenar o si es mensual o bien en caso afirmativo más o menos cuánta cantidad se les dola para valorar el número pues si tienen suficiente para sobrellevar la situación y ya para uso exclusivo de la institución el impuestador valoraba de acuerdo al grado de necesidad si tenía pues ninguna necesidad si su necesidad era leve si su necesidad era moderada severa o inmediata bastaba ver la información que le ocurraban bastaba ver las condiciones de la vivienda o bien si alguna otra prescripción que tuviera como estaba frente a la casa pues tuviera alguna diferencia el impuestador es un hombre el responsable en este caso de presidencia porque aquí nos apoyaron los chicos que están en las becas que se les está apoyando en las becas no se les quitó su apoyo pero como no estaban estudiando hace imposible pues les pedimos si nos podían apoyar y entonces se distribuyeron pero iba un responsable de presidencia en este caso la persona que se anotaba y la firma de la empresa fue lo que contuvo en este caso el estudio socioeconómico después de ahí se hizo un vaciado en un tipo Excel le pedí a Paco porque maneja muy bien el tipo no es su función pero él maneja muy bien el trabajo con Excel y nos hizo el congregado de toda la información cada quien hizo su vaciado en un programa y él me hace el favor de dar una explicación de todo el programa en base a todo el vaciado de la encuesta y ahí podemos determinar cómo surge la lista viene el nombre del viene el número encuestado la zona que en este caso es la que nos lleva el el cuadrante que maneja Catastro la manzana de acuerdo a ese cuadrante viene el nombre de la persona que se encuestó como jefe de la familia el domicilio viene el número la colonia el teléfono viene ya el estatus que se maneja si la persona encuestada es en los estados de ir posterior viene la composición familiar la cantidad de hijos ubicados por edades en los grupos en los estados que vienen y en la totalidad de la composición familiar viene la situación laboral en este caso son cuántos hijos de 18 años están trabajando cuántos desempleados vienen si tienen o reciben algún apoyo económico en este caso en este caso ya sea en dinero o en especie de algún programa o de algún apoyo que se desprende o en otra situación y viene ya el número cuatro que es procedente al apoyo de de dónde procede el apoyo en este caso si es de sus familiares es de gobierno es por parte de él por parte de Cáritas Pastoral o parte de algún banco de alimento o bien algunos otros las secciones que da la familia después viene la situación de la de la en este caso de las necesidades que es lo que nosotros nos centramos quienes ocupan o manifestaron ocupar por ejemplo apoyo para renta quienes para gas quienes para servicios caben nacional que los servicios está lo que es luz agua servicios de teléfono y demás en este caso quienes ocupaban medicamento leche pañales y manifestaban muchas personas que ocupaban despensa y otros por ahí hubo quienes necesitaban lavadoras productos de limpieza personas que les apoyaran a hacer el aseo y bueno entonces circunstancias ahí en las que pues no trabajo cuestiones económicas este refrigerador lavadora trabajo ventas apoyo para negocios atención médica cuestiones de previa y por ahí hasta tomas de agua este por ahí manifiesta una variedad bastante ámbrica en cuestión de despensas nosotros no retomamos ninguna porque cabe mencionar que por parte de la iglesia se estuvo apoyando con el cliente solidario entonces pues creemos o estamos en la suposición que hubo acercamiento de esas personas que necesitan la despensa pues ese rubro y definitivamente no lo tomamos en cuenta posterior a eso pues ya vienen los demás rubros que es el tipo de vivienda para comprobar si la casa es propia pues no coincide con que tenga rentada que pida para renta si la casa es prestada pues se corrobora la necesidad de la renta si es rentada se corrobora la necesidad de la renta si recibe alguna remesa si o no que periodos y más o menos cuanto le mandan hay quienes manifestaron la cantidad hay quienes no lo definieron posterior ya viene la valoración de la encuesta y ahí fueron arrojando en que grado de necesidad se encontraba y la resolución final es en este caso la que ya se logra aquí si es aprobada en espera o si es rechazada la mayoría pues fue aprobada la mayoría que manifestaron su necesidad fue aprobada de acuerdo a esta clasificación fueron los rubros que efectivamente manejan la encuesta y nosotros nos abocamos asesorarnos nada más en el grupo de necesidades prioritares se acomodaron en la llora menor en esta área según la valoración del encuestador y todos los que tenían una necesidad inmediata luego se acomodaron los de una necesidad severa y luego los de una necesidad pudrada y los de una necesidad de a los de una necesidad los de una necesidad no tenían ninguna necesidad hasta el final en base a esta a este acomodo ya se estuvo seleccionando a las personas y se hizo una lista de beneficiados donde estas son las personas beneficiadas con que se les beneficiaría por ejemplo hay unos que tienen renta y gas que estaban en una necesidad inmediata se les puede proporcionar estos dos casos darle renta y gas al señor Gutiérrez al canal que vive en este domicilio y en el encuentro total de habitantes en la vivienda son cuatro en este caso pues no se le daría renta a servicios pañales se acomodo a los que se les daría renta enseguida a los que se les daría gas ayuda para gas o para servicios o gas o medicina a estos los que se les da doble ayuda es precisamente los que tienen una necesidad más inmediata están todos los que se les daría para una idea es el valor de 500 pesos a los que se les daría para servicios a los cuales se les exigiría que trajeran su comprobante de luz o de agua y a y a los que se les seleccionó la medicina leche o pañal o pañales un vale para que se compraran las farmacias del pueblo en la que ellos decidieron y en las farmacias que quisieran participar para poderles otorgar esta ayuda en pañales y leche el total de ayudas a renta la propuesta de la maestra es que a 18 personas se les ayude con 800 pesos las rentas varían entre 1000 y 1200 y 300 pesos entonces la propuesta de la maestra es a 18 personas que fueron las primeras 18 personas según el acomodo que vimos que sería un total de 14.400 a gas serían 165 personas con un valor de 500 pesos serían 80.500 a servicios 159 personas con un valor de 300 pesos 47.700 y para la medicina de pañales 89 personas vales de 400 pesos serían 35.600 el total de la propuesta de ayuda son 180.000 los hijos que viene siendo como lo expliqué ¿cuántas personas sobre el de 6? aquí serían 311 menos los 5 millones de aquí serían 306 personas yo digo que se llaman 10 familias porque en la pues bueno eso es si no por la pregunta que se habla de la señora no no son 10 familias ¿no? y él creó que hasta no se arregla que idea de de consumo se iba a determinar porque aquí el interés es hablar con las dos para que coincida en el precio tengo entendido que él está a los 500 pesos y lo bajó y en este caso la otra empresa está sobre 540 las de 40 entonces mínimo era un lugar a los 500 pesos que estaba dando en este caso las 15 que porque bueno él dijo Alejandra que lo daba más caro pero ahora es una contingencia se ubicó en 500 pesos por eso por eso por qué tomamos ese rubro de 500 pesos en este caso se da bien vale y ellos sabrán con cuál con cuál empresa hay una mujer de acuerdo a la necesidad de cada quien y ya mediante los vales y esa cantidad les voy a justificar el total de personas son 306 familias es promedio como de 4 personas por lo y 300 5 10 hay familias en las que nada más hay una persona pero son personas grandes o porque hay familias que son 4 3 5 y a lo mejor más que fijarnos en las familias en quien sí pues prácticamente nos estamos basando en la información que arrojo la encuesta ¿sí? porque entonces caeríamos en el que ella sí o se cree que no tener esta casa si se le da o no se le da o no ocupo cierto por eso que estábamos tratando de confiar en el conocido que se generó de encuestar y el de la renta va a entregarse son 18 personas que se les va a solicitar la presencia de de la renta si en su defecto la persona aprobada sería que generara su credencial director y y queda apoyado no hay una porque muchos por ejemplo los arreglantarios están fuera los dueños de las casas entonces se les va a entregar una consina y no hay manera de que invitamos algún recibo como queremos no todas las personas que renta a casa en el interés entonces no hay manera de comprobar se le va a dar la referencia de la persona son 18 pues tenemos que pues que si las pongan y ya van a ellos todo sería aquí mediante comprobación incluso de los servicios también sería también como un recibo hay quienes manejan una cantidad mayor a 300 pesos hay quienes tienen menos pero conforme su recibo se le va a poner el costo porque en este caso pues si necesitan cada salida del documento se va a generar o se va o más bien cada salida de apoyo se va a documentar con el número de boleto que se le entrega ya sea para gas o para servicios o para lo que sea y quienes son clientes de servicios agregando su un recibo de teléfono de luz para comprobar en el caso de la venta credencial de lector de la persona cobran el dinero que cobran y con la buena voluntad de que cada quien si realmente quiero pagar no es una totalidad de rentas porque hay ventas variables están rentas desde 600 700 pesos hasta 1200 que al caso por eso nos ubicamos en un que ni muy muy ni pero pues ya es para que y en el caso de los pañales y la leche si el baile indicaría pañales y leche ¿no? ¿puedo ser el crame adquirirlos en las participantes o tendría que ser una información? no pues sería donde la gente desea hacerlo normalmente pañales y leche los puede dar en una farmacia pero ya es cuestión de que si lo encuentran en la tienda y la tienda está decidida nada es acercarse a hacer su cambio el número de boleto que se les entrega desde la ocasión pasada llevaba una numeración que tiene que coincidir con la numeración que se le estriba en el recibo de entrega entonces con eso uno llevó un control cuántos boletos se entregaron si coinciden con la numeración ahí nos tuvimos la vez pasada cuenta tuvimos la cuenta de que hubo gente que se le entregó doble pero fue porque ellos mataron dos 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 domicilios y esto les ha el sistema lo reposo así en este caso con las de hospedad ¿se va a evitar esa complicidad? se supone que sí porque nada más un registro de nuestro domicilio y nada más a esa persona que está aquí es a la persona que se va a llegar para todas las familias. ¿El acolio seriado único? Pues sí, de momento sí. Lamentablemente o afortunadamente parece ser que a partir del día primero empieza una reactivación lenta, pero ya empieza una reactivación de los lugares y esto se está atrapalando donde quieras. Por ejemplo, San Francisco ya empiezan a reperturar sus empresas para que haya movimiento de trabajo y así paulatina. Entonces creo que con esto de alguna manera saldamos un compromiso, no es en nada, en realidad es muy mínimo lo que se les ha dado otorgado, pero de igual manera por fin no se apoyó con el señor Cura para que quiera de alguna manera estar proporcionando la adopción de las distancias y bueno, estamos reactivando la cuestión de los programas, estamos apoyando desde esa otra perspectiva. Sí, porque de hecho San Diego fue de los municipios más apoyados económicamente por el Estado para los 5 mil pesos. Ellos estaban apoyando el interés y uno que otro que no les llegaba también, estuve pendiente de que les llegara su pago, o sea, directamente por la encargada del programa, entonces San Diego fueron de negociar. De hecho fueron 135 personas las que fueron apoyadas por nosotros. Fueron más, hubo personas que hubo la oportunidad serio que les dejó el apoyo. Ese fue lo que nosotros alcanzamos a detectar. ¿Aquí se hubo más? ¿Aquí se hubo más? ¿Aquí se hubo más? ¿Se apoyó a 277? ¿No me equivoco? Por lo que se hubo es que llevaron a 277, o sea. ¿Y posterior a eso, Lalo estuvo todavía subiendo más? Sí, hubo, o sea, ahí se disparó cuando la gente vio que sí estaba llegando los apoyos. Como yo lo comenté, hice el acta, el coronado fue muy claro. Primero se le dio preferencia a lo que fue, ahora sí que Guadalajara, el doctor de Alta, pero yo siempre estuve al pendiente, ¿cuándo nos toca, cuándo nos toca y en cuánto nos tocó? ¿Qué fue algo cuando se les hizo la encuesta? Ahí nosotros no tenemos nada que ver, porque la gente le fue citado por medio de un mensaje, pero sí fue un lugar de las personas, este, beneficiarios. Lo único que se les apoyó es un miedo de información a, es capturar, nada más. Ya lo demás, se encargó el estado, tanto de entrevistas, como de si, en este caso, el presidente. Sí. En el caso de este apoyo, no sé si habrá alguna duda, si habrá alguna situación. Y en el caso de este apoyo, no sé si habrá alguna duda, si habrá alguna duda, si habrá alguna duda, si habrá alguna duda. No sé si habrá alguna duda, si habrá alguna duda, si habrá alguna duda. No sé si habrá alguna duda, si habrá alguna duda, si habrá alguna duda. No sé si habrá alguna duda, si habrá alguna duda. Gracias. 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 En relación al brote, sí se está manejando más cantidad, sobre todo en San Pablo de Blavos. Ya salió el brote en problemas de tantas personas. En Blavos de Menos vamos sobre 12, en Teocaltiche está a dar un caso, en Bachona hay otro caso. Entonces, el brote obviamente va a surgir debido a las relacamientos que hubo. La gente no tiene, ni los policías han estado resistiendo. El hijo de Pedro Bocas, que le ha llamado la atención a la policía, que no lo sabe, que le ha dado a la policía, 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 que le ha dado a la policía. El hijo de Pedro Bocas, que le ha dado a la policía, que le ha dado a la policía, que le ha dado a la policía, que le ha dado a la policía. El hijo de Pedro Bocas, que le ha dado a la policía, que le ha dado a la policía, que le ha dado a la policía, que le ha dado a la policía. Y las situaciones de espacio no permiten tener la policía o de este distanciamiento. Eso es lo que nos estamos acercando. La gente de fuera no entiende. No entiende que necesita usar el cubrebocas. Somos muchos raros porque... ...es que tenemos que traer esto y para ellos... ...con eso, lo cual lo hicimos. Hasta que no vean, simplemente, con una situación en el que ya no los dejan entrar a la tienda y en el que ya no los permiten acertarse la gente a entender que... ...quién empieza y lo usa de nada más, pero pues nuestra obligación sí está en tener este... ...atendiente de esa situación. Como yo les decía a los propietarios, mi obligación es comunicar que las tres decisiones es hacerlo o no hacerlo. Si viene el radar y te revisan, pues ya sabrás que te contestarán que mi obligación fue cumplida y ya te sabrás que hacer. O hasta que no nos lleguen en caso. Lamentablemente, ahogar la línea, atacar el costo. Bendito sea Dios, hemos corrido con suerte, no hemos tenido en caso porque hemos tenido... ...los vecinos, muchos vecinos cerca ya no manifestaron casos. Entonces, estamos corriendo con suerte, pero no se impactó bien. La línea de la localidad que se está llegando a cabo 10, de hecho, lo digo, hubo un día para otros sitios donde no se supone que escuchar la fiesta, las veces están celebrando lo que es el aprendo aire libre. Con todo respeto, el padre Concho fue de las primeras personas que manifestaban a nivel de orden o medía que esto no era cierto y que no había ninguna necesidad. Entonces, uno se puede contra esa situación. Yo me asusté con la filialcura y yo le dije y me dijo, mira, yo voy a tratar de llevar el protocolo, el niño es de lo más que, tratando de que la gente... Dice, pero para mí es muy tenoso que están insistiendo en que nada más 30 personas han ingresado al TEN. Dice, nosotros vamos a abocarnos a esta situación y tratar de pedir el protocolo de insistir y de decisión de la gente, lo que está haciendo hoy, está haciendo sus nichas de BOAS, en este caso el municipio también está aceptando los compromisos que ya se estaban, en este caso, reservados, que ya lo habían solicitado, se están empezando a pasarse, impresan todos, luego los otros dos, los dos que tenemos ya nos quedamos, que hay eventos en salones, las únicas horas que han sido dos autorizaciones cambiaron de salón a una parada, a una zona abierta. En este caso es una única medida, se supone que es el oficio, pero es el oficio que el señor López dice que tiene que tener sus protocolos, que tiene que hacer su visión. Ya de responsabilidad se les va a asominar el día a un oficial que va a dar una enchufada, una observación en relación a eso, pero tampoco podemos cerrar al 100%. El protocolo es un manejo de eventos públicos, no debe de haber, pero también no podemos extenderlos al 100%, de todas maneras los van a hacer. Y si nos trontan a una fiesta, ya es responsabilidad de personal, asistir o no. Entonces sí, a mí sí lo veo muy difícil. Con la enferma maestra, solamente es normal y ya es la responsabilidad de cada tiempo. Yo les informo en mi academia, me estaban pidiendo ya las niñas clases de un proyecto, las mamás también. Estoy programando con cuatro niñas por hora. Las mamás tengo que, pues, estoy tomando todas las medidas necesarias para separar, y son un grupo de cuatro niñas, cinco niñas más. Pero fue una necesaria que ellas bien, y que las demás también estaban solos. Entonces necesitan valorar la responsabilidad de nosotros. ¿Qué es lo que 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 es. ¿Qué es lo que 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 Y yo le decía a Francisco, pues para poderles pagar el 100%, a ver hasta cuándo podemos cubrir nosotros la nómina de Casa de Cultura, les vamos a solicitar que haga la apertura de las clases en estas condiciones, con horarios reducidos y con cantidad de personas reducidas, o sea en dos horarios, para poder reactivar. Tampoco no nos conviene que parte tanto la cultura al 100%, porque ha sido una labor árdua, tanto de parte de los gastos como de las personas que le están insistiendo en el izquierdo, donde no hay cómo reactivarlo es en la cuestión de deportes, porque ahí pues por muy mismo que sea, siempre hay un contacto y el doctor ayuda a ver las últimas actividades que también son destinadas a reactivar. Todo lo que son gimnasios, en este caso cuándo están, son corredores comerciales, plazas comerciales, sitios comerciales, playas, gimnasios, salones o terrazas, pararetos, casinos, episodios, barras nocturnos, andinos, cantinas, visitar los pueblos mágicos, cohesinos turísticos, escuelas, plazas de la tecnología, escuelas de club, pares, cadenas de enseñanza, y centros de depósitos, centros de los puertos, centros de capacitación para trabajo, compañeros, mil deportivos y barriolos. No podemos ser los últimos. entonces se van a reestructurar con los sitios que nunca se cerraron pero que se cerrarían la situación en el municipio era, digo no estaba el montón de gente, a excepción de conchichillo, pero no estaba el montón de gente esperando todo esto, ya no era nuestra realidad se van a reestructurar pero de otra manera pues estamos todavía valorando con esto entonces nada más recordarles que si aquí se les dejan las listas como tiene datos personales ya deben explicarse la diversidad porque como son listas que son en un sitio, debemos respetar los datos personales los individuos que aquí aparecen que no se hagan manos de estos datos porque es la responsabilidad en un sitio pues si aceptamos aceptemos las garantías de las personas y nada más para cerrar qué medidas se pueden tomar de aquí a a a a esta semana que se viene ya próxima en un sitio para en este caso Yo siento, no sé si a la mejora de protección civil me apoya con el ingreso, por ejemplo, nada más cuando llegan los camiones de San Francisco, se van a dar a decir, el cerco sanitario para esos camiones. En este caso, porque de otra manera, la cuestión de ponerlo en las llantas, o sea, no es garantía, que estén pasando y que estén tomando la corte de San Francisco. Entonces, o sea, ya se le ha recomendado a lo mejor el ingreso de sus medidas educales, y pues ya se ha publicado en la página cuáles son las medidas, y ya están responsables a la ciudadanía de que nadie les va a cuidar ya, o sea, no es de cuentas que aquí somos responsables de nuestros actos, de nuestros acercamientos. Y en este caso, en lo que corresponde a los negocios de aquí, o sea, sí, a veces estuvo indicando que tengan un crédito, que tengan un recortado, pues si no pueden comprar el aparato porque cuestan $300 a $1900, que tengan un recortado, que tengan un recortado para que estén chocando, que hagan sus individuos de manera constante en su ejercicio de trabajo. Entonces, hay quien está tomando por interés de abrir una apertura con buena disposición, hay quien se reusa, que es cuando uno hace un comentario general, y se dice, bueno, por ejemplo, yo cumplo con esto y voy a hacer con la expresión de la cadena. Yo pienso que lo que pudieron es hacer como un municipio, insistir, no se llevaron desde el principio, porque lo que vimos hasta el momento es el hecho de cerrar y nos trae ya más problemas que siempre nos separaría. Creo que es una decisión afinada, y se puede dar más de cuentas, lo que resta ya es una afinada de nuestra presión. El punto número 4 es aprobado por una ligera, punto número 5. Análisis, en su caso, por basura del reglamento del archivo municipal. Análisis, en su caso, por basura del reglamento del archivo municipal. Análisis, en su caso, por basura del reglamento del archivo municipal. Análisis, en su caso, por basura del reglamento del archivo municipal. Gracias. Aproximadamente, o antes de la sesión anterior, el secretario le se había mandado al reglamento del archivo general, no lo metimos en esa ocasión, porque se le quería someter a una revisión, al realizar la revisión, este es el primero que se le se había mandado, no lo había organizado en la grabación de la escritura, y es el que me comenta la compañera en el que se creyó, la ley que regula la administración de documentos públicos e históricos del Estado de Jalisco, está derogada, por tanto, no se le escribió en esa anterior sesión, hizo aprobación porque faltaba salir a su revisión, lo que está señalado en amarillo, es lo que se revisó, se modificó, a interés del reglamento que se acaban de enviar en la sesión anterior, para salir aprobado en esta sesión. En el artículo 1, el reglamento del archivo municipal, es lo que se señaló en la medida que se le explicó el reglamento actual, la revisión que se le se acabe en la iglesia. Entonces, en varias partes del reglamento menciona la ley de la administración de documentos públicos históricos de Jalisco. Entonces, les repito, no existe esa ley que está derogada. Algunos errores de ortografía, nada más, se solicitó que se revisaran y se cambiaran. Por ejemplo, les explico. Aquí dice, en el artículo 18, archivo municipal. Y acá habla del archivo histórico y acá nuevamente del archivo municipal. ¿Cuándo les doce? El concepto es archivo general municipal. ¿Me explico? Por eso son detalles que se surgieron, básicamente de forma. El archivo municipal, nuevamente, y acá es el concepto de reacción municipal. ¿Quién lo elaboró, Arturo? El director del archivo. ¿Ojo se dio una contracituación? ¿Ojo se dio una contracituación en el...? ¿Quién es? ¿La vocación? No. ¿En toda la? Toda la. Me recibió una contracituación en toda la. Y ahí, del archivo de ahí, de la carta de asignación, se generaba como modelo. Este, en este caso, el reglamento. Entonces, se hizo buenas las adopaciones en el municipio. O todavía manejó cantidades más altas o cantidades más fuertes de documentos. Entonces, hay un grupo de alumnos que se adecuó, en este caso es la clasificación, pero se nos ponen en el instituto ahí, pero de acuerdo a esta clasificación, se le hizo la clasificación de los tres números. Entonces, es que por primera vez, como nosotros ya han dejado, de una amiga oficial, es el viejo, y esto está en el Tachín. Entonces, a partir del 2021, hacemos un reglamento educativo, pues se queda la próxima minuta y es por lo que necesitamos, no sé, a partir del 2020, toda la funcionalidad que tenemos, la necesidad de tener tracos. Entonces, la ley que regula la administración de los tres números, el estado de Jalisco cambia por la ley de archivos del estado de Jalisco. Y aquí hablamos, por ejemplo, en el archivo general municipal, el archivo general municipal, que está propuesto del archivo histórico y del archivo temporal. El archivo general municipal, aquí se me ha cambiado el proceso. El archivo general municipal, y de repente, solo usamos unas correcciones de forma, nada más. El archivo general municipal. Entonces, por eso se somete, pues, a su contribución hasta esta sesión. Son dos subapartados que forman el archivo general municipal, que es el archivo de concentración y el archivo histórico. El archivo de concentración es de aquellas áreas que no necesitan información, por ejemplo, que sobrevía, se está generando información, información, información. Ahí se acumula el catástrofe, es otra que maneja el registro civil. Y el archivo histórico es todo lo que crea como relembranza y forma parte de la historia del municipio. Entonces, son los dos archivos en los que se concentra el reglamento. En este caso, ¿desde cuándo se cuenta con información para lo que es el archivo histórico? ¿Por qué no tiene bastante documentación y papelería, Alberto? Que maneja, que maneja del archivo histórico todo lo que se trata. Los archivos históricos en muchas cosas no se tienen que hacer en la educación. Los archivos de concentración, sí, tienen una cantidad de ciertos años. En el archivo histórico, lo información que tenemos es lo que se va a clasificar y se va a dar una nada más en la red militar. Porque tiene que llevarlo a un registro de lo que va a dar a un archivo. ¿Se va a hacer como una biblioteca o se van a ajustar los registros bajo una identificación y todo eso para ver si no se exige? Quien lo solicita va a ser mediante, sí. Y se solicita casi siempre por parte del abogado. El abogado se hace mucho y lo dice se me da la información. Yo voy a dar una búsqueda o además que haga una persona externa será la que maneja el director de este caso. Ahí está el procedimiento para la consulta y los usuarios. La consulta interno se va a priorizar a los servidores públicos que adquieren estos datos. y la consulta externa, investigadores o además usuarios en la organización municipal. Gracias, yo voy a dar una búsqueda de las instalaciones de nuestro historico. En este caso, el archivo concentrado también cuenta con cinco años para su resguardo. ¿Tú? Cinco años también cuenta con el archivo, ¿tú sabes, concentrado? El concentrado se tiene el centro, el histórico, la excepción. De hecho, hay un ámbito de uniones aquí de manera interdisciplinaria para sacar la información que se quiera, que es válida de acuerdo al armamento y la información que ya se deshecha. Hay mucha información en la que marca, se hace la notificación y se repudió. O sea, en la estructura se repudió. O sea, en la estructura se repudió. Y también es la función de información confidencial, pero ya no tiene la notificación. Hay una información de muchas organizaciones anteriores, y no es la información que se va a vacunar. No, no, no. Existe la otra, la otra, la otra se repudió. Y nuestra condición no se está. Otra es esa, que es mucha información que se controla con un oro, que es nuestro sitio, o no vos. Y esa información se elimina por... No se puede preparar otro policial que le va a contaminación en el resto de los tribunales. Pues eso se repudió. Pero si esto no va nada. La ficha es la ficha, la ficha es la defensa. Esto es lo que es el ordenamiento del archivo general del tribunal. Gracias. Punto número 5. Es aprobado por Manila. Punto número 6. Análisis, en su caso aprobación de distintos gastos erogados. Este... este un vinácturado de una burdenador, que se hace por mencionar el hangher. Estos dos... Altuve. Estos dos. Veinte, son dos días. Los alzas. ...y yo que estuve a nuestro tribunal. Este, elendedor no importante, se lo quemó, tuvo una necesidad del gluera. Estos tres años, un costo de 52 mil pesos, el puro transformador fue de frente a mano, el agarrato polimático de la mano de obra, porque ya no están, ahí están los ojos observados, entonces saldrán los. El otro gasto es de un tubo que se colocó en una pipa que tuvo y eso fue una compra que se hizo de manera rápida porque necesitaba la vida. De hecho sucedió, sucedió porque no tenían agua en los avances y la pipa que le llevaba para allá estaba en el taller, en el daño del churro, yo creo que todos los días estuvo viniendo gente de los avances y llamando y querían nada, y querían nada. De hecho ellos grabaron alrededor de una semana y se quedaron con todo el fin de semana, eso sucedió un día más poca noche y fue un sábado, un fin, un mes, martes, ayudaba, tenía policitadas a la región, en este caso el servicio, y se les estuvo llevando y fue en esos días cuando se le daba el robo de la pipa para poder, pues, la necesidad, porque eran animales y para los servicios humanos. Entonces son dos gastos abogados, entonces se va a dar una. Gracias. 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 Haciendo cálculos, me dicen los técnicos que han ido con un estimado de esta cantidad de metros cúbicos, alrededor de 3 millones de metros cúbicos extraídos. Esto nos apoyamos en los estudios y o referencias que han sacado en base a los programas de medición que se tienen. Aquí me lo pusieron como banco 4 y banco 3, pero es básicamente el mismo, que es el banco, el 3 y 4. El banco 1 es el banco 1 es el banco 2, los que están operando el banco 3 y el banco 4. Aquí la propuesta en concreto es, primero, que se emita un decreto por parte de este cuerpo edilicio en el cual durante este 2020 se enloque con estas cantidades de costos con la excepción de metro cúbico. Metro cúbico de cantera se labra 100.40, de cantera labrada 3.35, de cariza 0.63, metro cúbico de interpretante ya son 3, 0.30, metro cúbico de arena y traba 1.20. La solicitud es que se emita este decreto para que quede viviente durante este año y en la siguiente ley de ingresos tenerlo estipulado. Ese es un punto. El otro punto es solicitar su análisis y en su caso derogación de este permiso. El permiso fue emitido el 27 de octubre de 2016 por la Dirección de Economía. El permiso es emitir la derogación de este permiso. Al momento de emitir la derogación de este permiso, nos permitiría tener elementos políticos sustentables, sustentables, para ir y en determinado momento clausurable la extracción del bajo adecuado. Entonces, va en dos sentidos. El hecho de normar un rozo por la extracción. Y el otro, derogar a que quede sin efectos este permiso. Si bien es cierto, son temas difíciles, pero también son temas que debemos aportar determinadamente. No, no me va específicamente a un formato. Quedaría, quedaría, lo deberíamos plantear en la dirección de otros dos o tres, porque ahí tenemos detectados. La pregunta es, ¿qué facultad tiene la ecología para agarrar un género? Si buscamos, ¿está de agarrar un género? En un acuerdo del ayuntamiento, si no nos llevó la mano, se aprobó el cambio de uso de suelo. Si hay un género, una administración de... Creo que fue por ahí por esa pensión, 2016. Se aprobó el cambio de uso de suelo, después de eso, se le otorga este permiso. ¿Qué facultad tiene la ecología? Entonces, el ayuntamiento, perdón, el ayuntamiento tiene la facultad de otorgar el cambio de uso de suelo. Una vez que cumpla con todos los acompañamientos. Si, yo para ese tipo de extensión, tiene que haber de buscar un permiso para... No sé si lo cuento con el... ¿Está mal? No, ¿no? Debe de tener un permiso para dar el proyecto. Un permiso estatal. El Estado para los promueve. Eh... Curiosamente, cuando iniciamos la administración, yo me acerqué a una... A una dependencia estatal. Para solicitarle... Los permisos de... De un banco en específico. Eh... Ellos se dieron la pena de buscarlos, y me citaron 15 días después. Cuando los... El permiso estaba adecido. No estaba vigente. 15 días después, cuando me cita, ya estaba adecido el permiso. No sé cómo lo hicieron, pero... Me hace cuenta que estábamos indagando, eh... Los permisos son los que contaban. Entonces, eh... El único permiso que cuenta, o que él ha expedido en un sitio, es este. Desconozco, desconozco si él tenga permisos del Estado, pero... Una vez que tenga el permiso del Estado, debe acercarse al municipio para tramitar también la licencia municipal. Acción que no ha realizado en 2019 y 2020. Si su situación está en regla, desde luego que se le va a continuar. Pero si no está en regla, por lo menos que se regularice. Que se regularice porque, este... Pero nosotros estamos haciendo también pasos a una situación que no están perto, y que le vamos a encontrar. Simplemente la situación no es bastante... Perceptible. Sí. Sí. Entonces, entre esto y lo de la grave, también, entonces, estábamos reflexionando que qué estamos haciendo. Exactamente. Entonces, si no tenemos la situación, o las armas juntas para hacerlo, y para poder hacerlo, pues también tenemos todos los valores. Entonces, ¿qué es sujetarnos a algo que tenemos aquí? ¿Se va a tener los acercamientos no necesarios, o puede ser como no? Sí, no. ¿Qué implica si damos, si derogamos este permiso? Pues implica que tiene que acercarse y tramitar todos sus permisos normalmente. ¿Me explico? Pues de que no es temporal, o sea. Es temporal. Entonces, eso implica si le cancelamos a este, por eso le solicito cancelarlo, porque implica que tiene que anormarse, que tiene que acercarse todas las exposiciones que se le pongan, que se le pongan en materia ecológica, en materia de sustentabilidad. Porque, de hecho, se le han rodado problemas hasta la carretera cuando dejan sus pedazos de que están tirados, este, pues, que han relacionado sin así. Sí, sí, provocan, como van, la línea se va a arrojar. Y provocan, provocan ciertos excesos, porque va a ser un cambio de desahogo, y los otros vehículos tienen que tratar. Eso, eso es un baño colateral. No, mira, la carrera de mis palabras se hace mucho, como más en el vehículo. Cuando les doy una línea de eso, en lo que yo no, al momento está el moquete que hicieron del otro lado, no digo que estén haciendo el mismo moquete de este rato, pero sí, creo que sería una forma de cuidar que no lo duermen hacer. O sea, que extraigan el depetante no es lo malo, pero que hagan un poco de desmontación en aquel lado, eso sí, en el centro de juicio para la tierra. Cuando transitamos por la cabetera, no percibimos la magnitud del boquete que ya... No siempre, o sea, se ve de la cabetera que es... Es que en esta parte, en esta parte, aquí es esa, aquí dejó un lado de cero todavía, para que no se perciba toda esta zona. O sea, pa, pa, sí. Por dentro es totalmente diferente, lo que percibo no se percibimos por fuera, es esta parte. Y por dentro, todo esto no se ve cuando pasamos por la cadera. Bueno, si usted es niño de lado de la costura, ya venga su papá, que no hace otra. Ajá, sí, sobre. Lo dice, sobre, calma en la mano. Hablamos de hecho, venga, para ver si... Sí, nosotros somos el que venga de hecho. Si nos vamos al lado de la costura, al apagar al lado de la costura, se alcanza a recibir el soporte. Bueno, y haciendo este trámite, el cancelario, pues, de provocar este permiso... Y sí se mejoraría el soporte, no es el cancelario de este. Por lo pronto, lo que sucedería es que quedaré plosurado, hasta que él se acerque nuevamente y pida permisos, y le estén sacando, se hagan los análisis que se tengan que realizar. Si el pleno del delito mito decide no tocarle el permiso, no puede seguir operando. Bien, yo estoy de acuerdo que extraigan el teléctate porque es necesario, o sea, pues, yo creo que la madre de la naturaleza nos da tanta madrugía que está al beneficio de nosotros mismos. Pero, si quedan en todo el cerro, no hay problema, pero quedan en otros unimiento, ahí es donde, en fin, no sé, ustedes, señores, que no hacen nada. Si quedan en todo el cerro, no hay problema. Bien, los bancos de cada uno de los abajarán, pues, ellos están metidos a la vista, pues, en la zona, en el caso de la madrugía, les dan los permisos y les dan un nivel. ¿Puedes sacar? Ah, que si quedan, vamos, están bien, bueno. ¿Ven? ¿Quieres sacar? ¿Sacar para un? ¿En el de las demás con la tierra? ¿En ti? Entonces, los están yendo a regresar, están yendo a ver que vayan a mi ingreso, incluso en las pintas, en las juntas, en los primeros bancos de Arqueo, uno, de la barra, que es un rayadillo, el que se acaba, y ya los convirtieron en los acercamientos, pues, hicieron sacar un alto. ¿Pero lo que vienen? De tierra, no sé, uno de los bancos son varios de los acercamientos, y acá vamos a multiplicar en el mañana. Y aquí, ya vamos a... ¿Gracias, gracias. ¿En qué tiempo se ve? 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 Sí, en qué tiempo se ve. En el respecto, claro, acabó demasiado. El peso, es que... Ahí es esa tendencia. Cuando queríamos el arquitecto a... a revisar el santuario, pues empezó a abrirse de acuerdo. Estuvo buscando lo que fue del piso y el ingeniero pelín, lo que entró cada baño. Aquí estaba mi parte, que el poste que vi allí lo dejaron rellenar y en ese momento, el pecho, salgaba, es pesado, empezaron a dejar a la reunión y eso en su ocasión, el amigo que respete allí, la Dama Caractera va a atender a tomar un paso, que sea importante a su compromiso. Ahora lo que decimos también es, ¿está levantando? ¿Está levantando? ¿Está levantando? ¿Cuál es la intención de ponerle un alto ahorita? Que es enorme. Me explico, que ya hay en mis camas, diferentes áreas, todos los aspectos con los que podamos abordarlo y simplemente llegar y con lo más de la estructura, entonces sabemos, ya lo que tienes de sustento. Entonces, emitimos el decreto, después de que no la venden el reglamento, no puedo ser ahorita, estamos detrás de la pregunta del reglamento de tecnología para revisarlo, porque si está, el reglamento es pasado. Esos son los aspectos. Una vez que se ve, si se ve, si quieren alguna prueba en algún momento, se le cancela el permiso, ahí tiene que hacer caso, si logra tomar, si logra obtener todos sus documentos, tendrían un costo de 30 centavos, 30 centavos por metro cúbico. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si hay incluso un municipio, se puede ir, se puede incluso comprar algoritmos, no hemos contado algoritmos en todo este año porque, en verdad, vamos a tener que llevar la urgena y comprarnos sin impuestos. Vaya en ese sentido. Él está obteniendo una ganancia muy fuerte económica a costa de estar provocando estos años. Todo el material va para el Guanajuato, que ya lo está teniendo algo. Yo aquí, vamos a decir, hay una persona que si no quiero acordarme, voy a darme un guayado, pues saca, ni como lo que sea, lo resto de uno, eso ya no es para la captación de algo, a la profundidad que le digo, ni siquiera. No sé, no sé, hay otro mensaje que le digo, no sé, gewordenizado. Entonces Serían dos acuerdos Primero Va en el sentido de cancelar Este permiso Que quede derogado A partir de esta fecha De que queda aprobado Y el segundo Que se pueda emitir el decreto Para que se normen estos costos Que ingresan A la A la A la de una para la vida de Jesús Bien Bien Estos son varios Estos son todos por la comunidad Yo creo que Se compren las llantas Y que había Había Se habían acudizado Sin hablar del pueblo En la sesión anterior ¿Se han acudido? ¿Se han acudido? Si Sí Si Sí Por Por Si Gracias. 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 la propiedad y 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